Amigos, amigos, cámense. El show aún no ha empezado. Señor Ross. Justo el mismo. ¡Aléjate, Ross! No puedo hacerlo. Necesito que Mordekai y Rigby del pasado creen el tiempo dado para poder vengarme de Rigby. ¡Esta es la mamá! Tenemos tres Mordekais en esta línea. Sí, estoy loco, ¿cierto? Y tan pronto tenga mi venganza, destruiré la tierra y entonces viviré en mi navegación. Esto se va a venir abajo. Grabé los últimos 25 años, así que tengo que ponerme al corriente. ¡No puedes con todos! ¡Vamos! ¡Es hora del equipo vergas! ¡Horra, horra! ¡Pero es un Mordekai entrenado! ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Espera! ¿No harás una máquina del tiempo sin agregar algo de tiempo? ¡Hermanos, bloquean la mira! ¡Está rotísimo ese Mordekai, ¿ah? ¡Puta, está rotísimo! ¡Wow! ¡Les falta un Thomas! ¡Les hace falta un Thomas! ¡Los hicieron pedazos! ¡Lo mató! ¡¿Sabes qué es fácil?! ¡Esto! ¿Lo mató? ¿Ah? ¡Jajajajaja! ¡La mierda! ¿Qué? ¿Vaestadasto? ¡Les son vaestadasto! ¡Esto! Muerto, 10 segundos Collar rebobinador, es algo grandioso No quiero perderme esto Está rotísimo